¡Gracias! ¡Eres increíble! Todo poderoso, grande ¡Eres increíble! Venciste las tinieblas, visto, exaltado estás Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte Dios Rey de reyes, asombroso, incomparable ¡Eres increíble! Todo poderoso, grande ¡Eres increíble! Venciste las tinieblas, visto, eres increíble Todo poderoso, grande ¡Eres increíble! Venciste las tinieblas, visto, exaltado estás ¡Aleluya! ¡Aleluya! Increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú ¡Azalda! ¡Todos juntos! Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo, eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo, exaltado estás Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble Mi Dios, solo tú, solo tú ¿Cuántos tienen un Dios increíble aquí? Su palabra dice Así como es su nombre Que así sea su alabanza Todo el que tenga un Dios increíble Le va a alabar de una manera increíble esta noche Alguien dice amén Tómele la mano a alguien Y dígale vamos a exaltar Con todas las fuerzas Al Dios increíble Al Dios increíble Desde México Para todas las naciones Tres, uno, dos, y tres Se ríe Y alguien pide Y no puede Todos juntos Eres increíble Eres increíble Todo poderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo Eres increíble Todo poderoso Grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo En santa ¿Dónde estás? Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Invencible Mi Dios Solo tú Solo tú Tú eres increíble Que alguien grite Lo que no te Venciste las tinieblas No te No te En la casa del Señor yo me alegraré En su presencia y plenitud te gozo En la casa del Señor yo le alabaré Cantaré salmosa su nombre Ven te invito, vamos a audirnos a una voz Vamos a adorar, vamos a alabar Vamos a la casa del Señor Vamos a cantar y a celebrar Vamos a la casa del Señor Vamos a la casa del Señor En la casa del Señor yo me alegraré En su presencia y plenitud te gozo En la casa del Señor yo le alabaré Cantaré salmosa su nombre Ven te invito, vamos a unirnos a una voz Vamos a adorar, vamos a alabar Vamos a la casa del Señor Vamos a cantar y a celebrar 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 Vamos a alabar, vamos a la casa del Señor Vamos a cantar y a celebrar Vamos a la casa del Señor Vamos a adorar, vamos a alabar Vamos a la casa del Señor Vamos a cantar y a celebrar Vamos a la casa del Señor Vamos a la casa del Señor Vamos a la casa del Señor A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Cristina Clarion A tus pies Arde mi corazón A tus pies Te entrego lo que soy Te entrego lo que soy No hay lugar No hay lugar más alto No hay lugar más alto No hay lugar más alto Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies 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 Y aquí permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies 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 Señor Señor Amado mío 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 Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies no hay lugar más alto Que estar a tus pies Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies no hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Eres el pan que me alimenta Eres el agua para mi alma Eres la roca, eres todopoderoso Eres la torre de mi refugio Mi Dios Eres la fuente de mi vida Eres Dios Mi Dios Eres la luz Brillando en mi camino Eres Dios Mi Dios Mi Dios Eres el pan Que me alimenta Eres el agua Para mi alma Eres la roca Sonido Eres el pan field Eres el agua Dios, mi Dios, eres la luz, brillando en mi camino, eres Dios, mi Dios, mi Dios, eres la fuente de mi vida, eres Dios, mi Dios, eres la luz, brillando en mi camino, eres Dios, mi Dios. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos, cuando cantamos, santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos, santo, santo, santo. Yo quiero verte enaltecido, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder cuando cantamos, santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Tú fuiste el verbo en el principio Unigenito de Dios El miserio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión tu perdón Nada se iguala a Él Nada nos separará Majestuoso su nombre es Majestuoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Majestuoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre Majestuoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre es 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 No hay otro nombre igual Jesús, la muerte venciste El velo partiste La tumba vacía ahora está El cielo se clara Tu gloria brotaba Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuya es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderosos nombres Poderosos nombres El nombre de Jesús Pide Poderosos nombres Incomparables Poderosos nombres No hay otro nombre Inigualables Inigualables Incomparables Hoy y por siempre reinará Tuyo es el reino Tuya es la gloria, tuyo el poder, mi autoridad Poderosos nombres, poderosos nombres El nombre de Jesús vive Poderosos nombres, incomparables de poderosos nombres No hay otro nombre Poderosos nombres, no hay otro nombre Poderosos nombres, no hay otro nombre Poderosos nombres, no hay otro nombre Lucho con las voces en mi mente, dicen nada son Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz En cada momento me demuestras que no soy mi error Recuérdame quien soy, en ti quiero escuchar tu voz Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando débil soy Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuyo, que tu hijo yo soy Y creo en ti Y creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mi Creo en ti Lo único que importa ahora es lo que piensas tu de mi Encontré mi identidad Encontré valor en ti Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando débil soy Y al tropezar me levantarás Dices que me amas tal y como soy Dices que soy tuyo Dices que soy tuyo, que tu hijo yo soy Y creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mi Creo en ti Creo en ti Todo lo que tengo y lo que soy Lo rindo a tus pies En cada derrota y victoria En ti yo confiaré Dices que me amas tal y como soy Dices que soy fuerte cuando débil soy Y al tropezar me levantarás Dices que soy tuyo, que tu hijo yo soy Y creo en ti Y creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mi Creo en ti Y creo en ti Yo creo en ti Lo que dices de mi Lo que dices de mi Creo en ti Lo que dices de mi 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 Puedo imaginarme Señor como será Al estar Junto a ti Lo que dices de mi Lo que dices de mi Lo que dices de mi Tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré Aleluya Aleluya Quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Solo imaginarme Puedo imaginarme El día que yo Vea el reflejo Del Hijo de Dios Puedo imaginarme Una eternidad Para siempre Solo adorar Puedo imaginarme Puedo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Rodeado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Estaré de pie en tu gloria O me tendré que arrodillar O me tendré que arrodillar Cantaré Aleluya Quizás aún ni pueda hablar Puedo imaginarme Puedo imaginarme Solo imaginarme Solo imaginarme Rodeado de tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por ti Danzaré por ti Danzaré por ti mi Cristo O en silencio quedaré Estaré de ti en tu gloria Estaré de ti en tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré Aleluya ¡Aleluya! Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme, solo imaginarme. Puedo imaginarme, una eternidad con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme. Puedo imaginarme. Dino y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto, levantaremos al que en su trono está. Dino y santo, el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto, levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. Quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, osana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como los truenos. Recibe honor y gloria, poder y majestad. La creación te canta, osana el gran yo soy. A ti el único rey. Santo, 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 Dios todopoderoso. Quien fue, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, osana el gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. La creación te canta, osana el gran yo soy. Asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte, inagotable. Tu misterio glorioso es. La creación te canta, osana el gran yo soy. Tu te adoraré. El gran yo soy. Tu te adoraré. 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 Santo, 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 dios todopoderoso. Quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta Gozando el gran yo soy Tú eres mi todo Y yo te adoraré La creación te canta Cada vez que intenté hacerlo por mí mismo Cada vez que intenté pararme y me caí Y en todos esos caminos solo por los que anduve Jesús estaba Cuando la vida que construí se desarmó Cuando cada amigo desapareció No pude verlo antes Pero ahora sí Jesús estaba Él espera en el clamor, en la salud y en el dolor Como una bendición entre las piezas rotas Cada minuto y momento ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Incluso cuando no lo supe O pude verlo Jesús estaba Nada soy Necesito de tu gracia Y recibir de tu impagable perdón No soy perfecto así que agradecido estoy ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Que estabas En la espera En el clamor En la salud y en el dolor Como una bendición entre las piezas rotas Cada minuto y en el dolor Cada minuto y momento ¿Dónde estuve y dónde voy? Incluso cuando no lo supe O pude verlo Jesús estaba En la montaña En el valle Jesús estaba En las sombras En la calle Jesús estaba En el fuego O en la lluvia Jesús estaba Siempre estuvo Y estará Nunca caminaré solo Siempre estás ahí En la espera En el clamor En la salud y en el dolor Como una bendición entre las piezas rotas Cada minuto y momento ¿Dónde estuve y dónde voy? Incluso cuando no lo supe O pude ver Jesús estaba Jesús estaba Jesús estaba Tus caminos son más altos que los cielos Tu fidelidad es incomparable Tus planes son completos Tu voluntad perfecta Quiero para mi vida Menos de mí Menos de mí Y más de ti Tu gracia es mayor que mis pecados Hazme lo que quieres que sea Moldeame como barro Y sana mis heridas Quiero para mi vida Menos de mí Menos de mí Y más de ti Quiero para mi vida Guíame todos mis días Y la entrego a tus pies Cuando el mundo me mire Cuando el mundo me mire Menos de mí Menos de mí Y más de ti Guíame todos mis días Mi salvador Mi salvador Mi salvador Mi señor Mi rey Mi salvador Mi señor Mi rey Mi rey Quiero Menos de mí Y más de ti Y más de ti Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios. Tú eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz alcanzado, eres Dios. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará. Grandes cosas vienen ya, 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 grandes cosas Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará aquí Grandes cosas vienen ya Grandes cosas vienen ya Sobre todo poder y Rey Sobre toda humanidad y ley Sobre todo lo creado por tu mano Inventaste todo mi Señor Sobre todo reino y nación Y maravillas que el mundo conoció Sobre toda riqueza y esplendor Nada se compara a ti mi Dios En la cruz En la cruz moriste por amor No pasó No pasó dolor y humillación Como flor que alguien pisoteó Quedaste tú Y fue por mi Por amor Sobre todo Sobre todo poder y Rey Sobre todo poder y Rey Y maravillas que el mundo conoció 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 Como flor que alguien pisoteó Como flor que alguien pisoteó Y maravillas que el mundo conoció Quedaste tú Y fue por mí Por amor Por amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.